Los días sonidos chilled Pego a la disco en el tiro hecho Tiendo a un buzz... Rep 곧 tenemos caos Popamos pa los peregrines ¿�� menos quiere como se debe? ¿vale? ¿Como se debeände? Creo que no es un bajazo del canto Si económicos van de mayones Entonces cantan lo que más quiero ¡Galia Pequitona! ¡Suscríbete al canal!